Estamos de vuelta para contarles que tras las protestas del pasado jueves, 53 personas están con prisión preventiva y permanecerán en el centro de detención provisional hasta donde fueron trasladadas este fin de semana. Desde el viernes se pudo observar a varios familiares esperando el momento de su traslado desde la unidad de flagrancia ubicada en la avenida Patria hasta el CDP, donde aguardarán la audiencia fijada para el 29 de septiembre, cuando los acusados podrán presentar pruebas de descargo. Ya está corriendo el término de prueba, el día 29 de septiembre del 2014 ya hay la audiencia de juicio en donde nuestros hijos van a ser juzgados o absueltos de conformidad a las normas legales penales vigentes en el COI. Perdón señor presidente, queremos a nuestros hijos. Son 53 personas que están con prisión preventiva tras las protestas del jueves. Señor presidente, por favor, le suplicamos, le pedimos de todo corazón que haga por nuestros hijos, queremos a nuestros hijos que estén libres. Es un momento doloroso para las familias, dicen las madres, que no dudan en pedir perdón para sus hijos. Si el señor presidente tiene una familia, debe saber que una familia desunida no es nadie. Le pido por favor que me perdone y que pueda yo llegar al corazón del señor presidente. Gracias. Los detenidos son acusados por la fiscalía por daños a los bienes públicos y privados.